Hola chavales, ¿cómo estamos? Hoy tenemos figuraza, Ichiban Kuchi, Saint Seiya, gracias a los amigos de Figuras Stocks, empezamos. Suscríbete al taller, al taller de frikis. Pues como os decía, gracias a los amigos de Figuras Stocks, tenemos en nuestras manos una Ichiban Kuchi de Saint Seiya, de la Gold Series o Gold Saints o Gold Chapter, no me preguntéis ahora qué Gold es, ¿vale? Es JP, edición Japón, lo sabemos por este, es Ticker, ¿vale? Y es un sistema de lotería, compras un ticket que allí creo que está en torno a los 5 o 8 dólares, ¿vale? Aquí creo que están en torno a los 12 euros aproximadamente, la conversión no es que sea exacta, pero bueno. Entonces, te puede salir, hay diferentes letras y cada letra lleva un premio asociado. Hay premios que tienen variantes, por ejemplo, en Saint Seiya, creo que en esta había mantelitos con el diseño de las cajas vintage, ¿vale? de los Saint Claude Series, pedestalitos con el signo, o sea, lo que sería la Pandora, y luego pues están los premios A, B, C y el Last One, que es el que se lleva el último ticket, ¿vale? El premio C es Iki del Fénix, supongo que os estaré dejando alguna imagen por aquí, el premio B es este Seiya, el premio A es Saga de Géminis, versión normal, versión modadosa, que lo veréis muy pronto en el canal, ya os digo, gracias a los amigos de Figuras Stock, y el premio, el Last One, es Saga de Géminis, versión maligna, ¿vale? con el pelo blanco, ese no lo vais a ver por aquí, de momento, que yo sé, ¿vale? ¿Qué tenemos? Caja de Ichibankuchi, por supuesto, licencia Saint Seiya Ichibankuchi, que nos dice que es de, fijaos, es de papelito que se abre, ¿vale? No sé qué puñetas pondrá, supongo que pondrá Gold Series, vete a saber qué, es un producto Bandai Nanco oficial, es el premio B, para que no os perdáis, pero aquí tenemos una visión de Seiya, aquí tenemos otra visión de Seiya muy chula, una estación muy chula, y aquí nos dice que lleva dos caras intercambiables, con casco y sin casco, ¿vale? El rostro es el mismo, lo único es que aquí lleva el casco, aquí lleva el pelo, y por la parte posterior, pues lo que hay, ¿vale? Rostros intercambiables, lo que nos vamos a encontrar, la figura y textos legales, ¿vale? Y es de Kuchi, ¿vale? Aquí supongo que en esta web, ¿vale? En OneKuchi.com, pues podremos ver lo que hay. Vamos a abrirlo, ¿vale? Y os lo enseño. La figura viene protegida en un blister, ¿vale? Sé que he visto que en algunas ocasiones va directamente en bolsita, supongo que sea por el tamaño de la figura, pero bueno, en este caso viene en blister, vamos a abrirlo, ¿vale? Y os lo enseño, aquí estamos, cortamos, y ya tenemos, sacamos, sacamos, tiene pedestalito, ¿vale? Para asegurarse, para asegurarnos de que no se caiga. Ahora, sí que es cierto que he visto que la de Sara de Géminis, no sé cuál me va a llegar, ¿vale? Que versión, lleva o base o un pedestalito de estos chiquititos, ¿vale? Personalmente prefiero la base, pero bueno, yo de lo que llegué, teniendo en cuenta que son figuras que ahora mismo es complicado conseguirlas a buen precio, pues está bien. Y tenemos aquí a Sella de Pegasov, lo podemos comparar con su homólogo Mike Cloth, ¿vale? La versión 20 aniversario. Quiero deciros que, para los que tengáis dudas, mide desde el suelo hasta el último dedo extendido 22 centímetros, ¿vale? Una altura bastante respetable. Pongo una figura que te puede salir por 8 dólares, 8 euros, ¿vale? Una figura muy, muy chula. Quiero que veáis el detalle, ¿vale? Quiero que veáis el detalle del esculpido. Es una pasada, ¿vale? No veo defectos de pintura. La pose es súper icónica. Aquí tenemos la basecita. Fijaos las alitas en dorado, pero dorado metalizado. No es que hayan pintado amarillos. Dorado metalizado. La verdad es que está muy, 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 muy chula, ¿vale? Tengo la sana intención de alternar Mike Cloth con esta línea de figuras, ¿vale? Con alguna Ichiban Kuchi que caiga. Siempre y cuando el precio sea bueno, claro, porque el precio depende, ¿vale? Para encajar el soportito es tan fácil como ponerlo aquí, presentarlo y clac. Y clac, clac. ¿Ha hecho ya clac? No. Clac. Vale, tiene que encajar bien encajado. Entonces la figura ya se planta correctamente. ¿Se plantaría sin stand? Sí. Pero sinceramente, casi que prefiero ponérselo porque esto no está igual de nivelado que donde lo voy a poner o que pasa uno de los chiquillos y ¡pam! Y se va al traste. Que no se va a romper. Que esto es plástico. No es resina. Pero bueno, yo prefiero ponérselo. Y nos curamos en salud, ¿vale? Se lo encajamos. Además, como es súper transparente, tampoco es que moleste mucho la vista. Y luego tenemos los rostros, ¿vale? Voy a enseñar el rostro, voy a quitarlo. Tenemos el rostro de, pues eso, el de la armadura y el rostro, pues descubierto, ¿vale? La expresión es exactamente la misma, ¿vale? Lo que son las rayas de la mejilla. Son las mismas, lo que cambia es eso, el pelo, que se ve, que aquí es más largo porque el casco se lo tira hacia abajo y lo que es la melena. Está muy bien ejecutada, ¿vale? La verdad es que el Sculpeed es muy bueno. Si comparamos con el MyCloth, no es la misma escala, ¿vale? Pero la verdad es que está bastante bien conseguido para ser unas figuras de una línea tan económica. Ya os digo, es que puede salir esta figura por 8 euros si tenéis suerte. O 12 euros si la traen a España. O no. Igual o esto con la toalla, igual o esto con soportito con vuestro signo. Pero bueno, la verdad es que son figuras muy chulas. Ya os digo, o sea, Geminis está de camino y os la enseñaré cuando llegue. Y poquito más, recordad, suscribiros, activar la campanita, darle like a este vídeo y compartir con qué creéis que este contenido le puede interesar porque todos llevamos un friki dentro. Recordad que estas figuras, esta figura la hemos conseguido con los amigos de Figures Talk. Hasta luego.